La injusta xenofobia contra los venezolanos La injusta xenofobia contra los venezolanos. Todas las xenofobias son injustas, no hay excepción, pero en particular en este caso nos referimos a la que hoy tiene lugar algunos países. La xenofobia contra los venezolanos es particularmente injusta porque Venezuela ha sido históricamente una nación de refugio de migrantes donde los recibió con los brazos abiertos, permitiéndoles recomenzar sus vidas mientras sus países de origen atravesaban cuarentas situaciones precisamente como la que hoy aqueja a Venezuela. Son innumerables los españoles que desde allá pudieron levantar sus familias de diversas, por ejemplo, cariñosamente como se le dice al país tropical, la octava isla, por el número inmenso de canarios que se fueron a vivir a Venezuela. Portugueses, italianos, franceses, alemanes, en fin, naciones de toda Europa y Asia encontraron el sueño americano al sur de ese continente, al norte del sur, como diría Franco Evita, ni hablar de los colombianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos y prácticamente ciudadanos de toda la región. Venezuela ha sido una nación con puertas abiertas de par en par para el gentilicio mundial. Es sumamente injusto que hoy día en algunos países los venezolanos estén siendo agredidos y expulsados cuando hoy necesitamos humana reciprocidad. Malagradecidos, ¿no? Ahora bien, los venezolanos estamos conscientes de que nuestro país atraviesa su oscurantismo. El chavismo ha significado un rotundo atraso a las instituciones públicas, convirtiéndose en despachos del partido del gobierno de la Unión Socialista del PSUV. La institución de despachos ha imposibilitado al modelo cubano que se apoderó de Venezuela, según dicen algunas personas, en las últimas décadas. En este interín surgieron graves patologías, entre ellas la delincuencia organizada e impune, aunque la minoría, ¿no? Algunas armas y prácticas que han hecho algunos venezolanos, pero de igual manera más han sido aquellos venezolanos que han salido a trabajar y hacer el bien. En este caso han sido más las estigmatizaciones que han hecho con los venezolanos, pero de igual manera sabemos que esta nación se va a levantar porque, bueno, de igual manera hay una guerra también mediática. Que todo lo que sea de Venezuela, lo que sale por los medios de comunicación es lo negativo. De igual manera nosotros como venezolanos tenemos las puertas abiertas cuando nuestra nación vuelva a florecer y vamos a decir bienvenido a Venezuela. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejámoslo en tus comentarios.